La temporada 2021 de la Major League Soccer se pone en marcha este sábado y Carlos Vela no desaprovechó la oportunidad para hacer una revelación que tiene que ver con las Chivas del Guadalajara. ¿La razón? En entrevista con Fox Sports al bombardero se le preguntó a qué jugador de la selección mexicana le gustaría tener en Los Ángeles FC su actual equipo. Me traería a José Juan Macías, respondió Vela, refiriéndose por supuesto al delantero del rebaño. Actualmente Vela Garrido comparte vestidor en el equipo que dirige Bud Bradley con el portero mexicano Pablo Cisniega y otros futbolistas nacidos en Estados Unidos pero de ascendencia mexicana como Antonio Leone, Marco Farfán, Eric Dueñas y Cristian Torres. El AFC debutará en la actual temporada frente al Austin FC y el goleador de 32 años de Juan Claro que quiere hacer bien las cosas con el pueblo californiano, por el club, por bendición y como agradecimiento por las muestras de cariño que recibe. Cada vez que entro al campo quiero hacer algo bueno para que ellos disfruten y se sientan orgullosos de uno, manifestó el artillero azteca. Sobre su participación con el tri del Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Carlos Vela se limitó a responder, no tengo mucho que decir, no soy el que decide. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes Gracias. Gracias. Gracias.